La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial inauguró hoy dos nuevos destacamentos policiales en los municipios de Las Taranas y Hostos, en la provincia de Duarte, con la finalidad de elevar la seguridad ciudadana y las medidas de prevención. El acto fue encabezado por el señor Ángel de la Cruz, presidente de la entidad estatal a cargo de la obra, así como el general Claudio Peguero Castillo, en representación del jefe de la policía, Eduard Sánchez. Es construido por la Comisión de Desarrollo Provincial de la Presidencia, respondiendo a unos estándares, la policía tiene unos diseños estándares, de acuerdo al tamaño de la dotación policial que requiere la localidad donde se está instalando. Esta obra es una obra que fue herida por el presidente de la República, Luis Abinader, la cual se le va a dar continuidad en los diferentes puntos de la provincia de Duarte. Estamos muy orgullosos y es un gran honor para nosotros saber que contamos con una seguridad aquí en Las Taranas. Bueno, la provincia de Duarte realmente está rejocijada en el día de hoy con la inauguración tanto de este destacamento en este distrito municipal de Las Taranas, así como la inauguración que también tenemos en el día de hoy del destacamento del municipio de Hostos. Una obra de muchísima importancia que había sido solicitada por esta comunidad hace mucho tiempo, ya que carecíamos de un cuartel donde los ciudadanos pudiesen venir a hacer sus denuncias y también a presentar lo que es a cubrir la parte de la delincuencia que había o hacer frente a la delincuencia. El destacamento de Las Taranas, ahí ven las imágenes en el municipio de Villarriba, es una edificación de dos niveles, cuenta con un despacho para el comandante, oficina de investigación y otra para la dirección central antinarcóticos. Fueron construidas dos celdas, una para hombres y otra para mujeres, mientras que en Hostos fue construido un destacamento de un nivel, tendrá varias oficinas y celdas.